Ya estamos listos con él y le agradecemos pues infinitamente no solo su presencia esta noche sino todo lo que ha compartido con nosotros a lo largo de estos años. Yo lo quiero tanto como a sus canciones Rocha y la verdad pues ya para que anunciarlo más yo ya me muero por escucharlo. Pero antes, antes una semblanza de este entrañable hermano nuestro que es Pablo Milanés. Nos vamos poniendo viejos. Heredero del romanticismo y el feeling cubano, Pablo Milanés es hoy pilar indiscutible de la música iberoamericana. Junto con Silvio Rodríguez que le fue presentado por Omar Aportuondo, esa gigante de la música de la isla, Pablo inició ese luminoso movimiento que después habríamos de conocer como la nueva trova cubana. Autor de canciones imperecederas, Milanés considera que la nueva trova se ha convertido en un género cubano más como el son, el chachachá, el danzón o la salsa, porque ha calado en el gusto y el ánimo de la gente. Pablo ha centrado su obra en dos temas fundamentales para él, el amor y la patria. Así, cuando se trata de su declaración de principios, encontramos canciones como Pobre del cantor o La vida no vale nada. Y si del amor se trata, descubrimos su celebérrima Yolanda, Llegaste a mi cuerpo abierto, para vivir o el breve espacio en que no estás. Su preocupación social se ve manifiesta en composiciones como Yo pisaré las calles nuevamente, o Yo vi la sangre de un niño brotar. Y también echa mano de elementos de la música cubana tradicional en temas como De qué callada manera, amo a esta isla y los caminos. Sus canciones han sido recreadas por reconocidos intérpretes en América Latina y España, donde artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Miguel Ríos, Chico Buarque, Ana Belén, Víctor Manuel y Luis Eduardo Aute, entre otros, se han dejado seducir también con su inspiración. Pablo Milanés, un revolucionario en esencia, como él mismo se califica, a quien esta noche, en Animal Nocturno, agradecemos con especial cariño todo lo mucho que nos ha dado a través de su canto, de su inagotable talento. Bienvenido, Pablo, querido Pablo. Se me adentra usted sonriendo. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. ¡Bravisión! ¡Bienvenido! Gracias, Pablo, por estar aquí. Si te entrevistamos ahora, algo nos puede pasar. Sí, nos pueden linchar, pero que es agua. Te escuchamos un ratito. Quiero decirles que Pablo Milanés, hoy estoy especialmente y fraternalmente agradecido con él porque vino especialmente de La Habana para estar aquí con nosotros en Animal Nocturno y se regresa de inmediato a esa patria común que estuvo para todos. Gracias, Pablo. Está tuya. Los días de gloria se fueron volando y yo no me di cuenta. Solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue. Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. Perdí mi lagruma y mi colibrí, perdí mi guitarra, se perdió en la bruma donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Los días de gloria cerraban esperas, abrían ventanas, donde iban entrando dolores de antaño hacia el porvenir. ¿Qué es lo que me queda de aquella mañana de esos dulces años? Si en ira y descansos los días de gloria los dejamos ir. Perdí mi lagruma y mi colibrí, perdí mi guitarra, se perdió en la bruma donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Res� funktioniert la misma tuipperio. Los días de gloria se Ianzan Thai. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día busco, noidy muñe. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día busco y un día busco. fechas, los días camisiones de gloria conata ranges ayudando a ir siempre y beast presente. Y teorde las competencias de 있는데 son cosas solas se nubges que la tecnología. Y a la empresa no Themen utilizana. Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos 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 ! ¡Aplausos ¡Aplausos ! Aplausos Aplausos ¡Aplausos 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 Aplausos ¡Aplausos Aplausos 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 Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que hasta el león de nosotros le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que mi fracaso yo me refugiara en ti Y ahora ves lo que pasó al fin nació al pasar de los años El tremendo cansancio que provoco ya en ti Y aunque es penoso lo tienes que decir Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubieras ido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con Banafán Este tiempo perdido que nos deja vencidos Sin poder conocer eso que llaman amor para vivir Para vivir para vivir ¡Bravo! 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 Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongan freno lo que siento ahora raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Me faltarás, no voy a morir Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Cuando te vi, sabía que era cierto Desde temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores Eternamente te amores Si alguna vez me siento derrotando Renúncia a ver el sol cada mañana Rezando el grito que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Voy a hacer una canción que precisamente Se hizo aquí la novela Voy a hacer el amor de mi vida Una canción que hace algunos años Se escuchó en este país Y era tema de una novela Con esta canción Vamos a terminar nuestra presentación Te negaré tres veces Antes de que llegue el alma Me fundiré en la noche Donde me aguarda la nada Me perderé en la angustia De buscarme y no encontrarme Me encontraré en la luz Que se me esconde detrás del alma Desandaré caminos Sin salidas como muros Recorreré los cuerpos Desolados Sin futuro Destruiré los mitos Que he forjados Que he forjado humo a humo Y pensaré en tu amor Este amor nuestro vivo y puro Te veo sonreír Te veo sonreír Sin lamentarte ¿Qué milagro se dio cuando el amor volvía? 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 ¡Es el amor de mi vida! Muchas gracias ¡Gracias! Yo te la iba a pedir ¿Apís estuvo ahí? Gracias siempre No digamos adiós Hasta muy pronto De nuevo en este animal nocturno Gracias Pablo Milanes Gracias Seguimos